El Racing Lermeño quiere conseguir como sea la victoria frente al Burgos y romper así, con la mala racha de derrotas de los últimos dos partidos. Saben que no será un partido fácil, pero los hombres de Daniel Santos no renuncian a sumar los tres primeros puntos en la clasificación. La verdad que nos quedamos con la buena imagen que dimos el domingo, que no conseguimos ganar, pero bueno, yo creo que al ser gente joven, pues bueno, quizás del momento después del partido se pasa un poco mal, pero bueno, a lo largo de la semana se recupera y con muchas ganas pasan el domingo. Lo que manda en el fútbol, aparte de las penas, es la cabeza y hay que estar muy metido en el partido para poder sacar algo en este partido. Igual que la pasada jornada, el técnico Lermeño contará con toda la plantilla. El Racing Lermeño cuenta con la ventaja de jugar en casa este sábado, pero ante un claro favorito como es el equipo de la capital burgalesa. Pero los números al final son lo de menos y lo que cuenta son los 90 minutos de juego.